Ahí ha sido develada la placa terminal de buses Plaza Amanecer. Con la presencia del Vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, funcionarios de Obras Públicas y del Viceministerio de Transporte, se inauguró este miércoles la primera etapa de la nueva terminal de Oriente, Plaza Amanecer, a un costo de 8 millones de dólares. Esta nueva terminal de transporte público se encuentra ubicada en el kilómetro 6 y medio del Boulevard del Ejército y calle Antigua Almatazano, en Soyapango. El Vicepresidente Ortiz calificó de un éxito esta alianza público-privada con la que se llevó a cabo el proyecto. Han hecho algo maravilloso, algo atrevido, y todo gran cambio requiere hacer cosas atrevidas, audaces. Ustedes se han arriesgado, pero el riesgo ha valido la pena. Vale la pena. Y por eso quiero que el primer aplauso sea para ustedes, para casi 100 empresarios que componen SUTRAM. El Viceministro de Transporte, Nelson García, aplaudió este esfuerzo de los empresarios del transporte SUTRAM, así como el apoyo de la Alcaldía de Soyapango. Una cartera de crédito de casi 110 millones de dólares que han invertido los empresarios de transporte en nuevas unidades de transporte. Esto es producto de los niveles de consenso de nuestro gobierno con el sector. En esta primera etapa de la terminal harán uso 53 rutas interdepartamentales con un total de 365 unidades que recorren a diferentes destinos en seis departamentos, San Vicente, Cabañas, Usulután, San Miguel, La Unión y Morazán. Las autoridades aclararon que las rutas que viajan a la zona norte del país continuarán utilizando la antigua terminal de oriente ubicada contiguo a Fena de Sal. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.